Arranca en 3, 2, 1, calle 7. Señoras y señores, una tabla masculina bastante, pero bastante cerrada. Y desde ya le decimos a los competidores que esto se va a 10. Escuchen bien, 10 campanadas. Vemos que a toda velocidad salen Mario y también Ray. Por acá Ty tiene dificultades en su primera pasada. Para él lo positivo es que son 10 campanadas y realmente hay mucho tiempo para tratar de corregir. Vemos entonces a Mario que tiene la primera posición. Ray que sale a matar en este momento. Recordemos que solamente 100 puntos separan al señor Ty de Ray dentro de la competencia. Igual Mario también se encuentra a tiro de los otros dos competidores. Acá recordemos que hay pruebas, sorpresas y también puntos otorgados por los competidores que pueden cambiar el rumbo de cada uno de estos muchachos dentro de la competencia. Y vaya manera, ¿no? Hoy se resume todo, mucha competencia, muchos días lidiando con tu equipo, tratando de sacarlo adelante. Y luego se vienen unas etapas verdes, etapas complicadas, sumamente difíciles. Porque obviamente se trata del rendimiento en pruebas que te favorecen y otras que no tanto. Vemos entonces que sigue la competencia. Mario sigue adelantando. Ray se encuentra en la segunda posición. Mr. T está en el tercer lugar. Tuvo un tropiezo y se está retrasando el hombre de color que tiene que estar muy pendiente y no dejar escapar a Ray. Acá cada uno de ellos tiene un escenario distinto para tratar de seguir adelante. Por lo menos para Mario es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para mantenerse lejos, al margen de los otros dos competidores. Para un Ray que se encuentra en la segunda posición, en la tabla numérica, sería importante no solamente ganar la prueba, sino dejar a un Mr. T lo suficientemente atrás para que no se le acerque. Y un Tai que necesita, si en caso dado, queda en última posición, que Ray esté cercano a él. Cada uno con una gramación diferente dentro de la competencia para poder así tratar de triunfar en esta etapa verde. Estamos viendo cómo rápidamente tiene Ray el pañuelo, entonces tratando de regresar a la mayor velocidad. Recordemos que esto va a ser a 10 campanadas, señoras y señores. Vemos cómo rápidamente los competidores se mantienen totalmente concentrados. Es una competencia muy difícil que cansa realmente los brazos por acá. Los competidores tienen que tratar de aprovechar ese movimiento, el péndulo, para tratar de llegar al siguiente triángulo. Esto realmente puede definir lo que vaya a pasar en la prueba, porque si no el desgaste es mayor. Vemos que Ray sigue adelante y cuidado porque se está acercando a Mario. Ahí está Ray, que parece ser que encuentra una manera de competir y con una técnica mejorada. Mientras tanto Mario logró salir adelante, pero Tai también está cerca. Esto se pone muy parejo. Acá está para cualquiera. Vemos que Ray sigue en la segunda posición. Parece que Mr. T ha sabido salir adelante y lo dijimos. Lo bueno de esta competencia para los competidores que no estaban en una buena posición era que es a 10 campanadas, señoras y señores. Además, tenemos un anuncio en este momento, tanto para los competidores como para las chicas. El competidor que lidera la tabla en el día de hoy, señoras y señores, mañana podrá elegir el carril en el cual va a ser la final. Así que ya lo saben, señoras y señores. El carril en el que van a competir. Ahí está. Sigue la competencia entonces. Vemos cómo en este momento Mr. T se pasó al señor Ray. Está en la segunda posición, pero está muy cerca Ray. Ahí está Mario, que se mantiene en el primer lugar. Vemos que Ray comienza a meter de velocidad. Tai, que sigue adelante en este momento, señoras y señores. Recordemos que Tai solamente estaba a 100 puntos de Ray. Si esto se mantiene igual, sería un empate numérico para este par. Vemos entonces que Mario se mantiene alejado. Ray que trata de meterle con todo. Mr. T que sigue adelante, sigue concentrado. Los competidores entregando al máximo. Por ahí casi cae Ray, pero se logra mantener. Tai parece que lo sabe. Y un envión de energía parece que invada al hombre de Colón. Mientras tanto Mario sigue marcando la competencia. Está prácticamente aparte. Ray tiene que tratar de meterle con todo. Tiene que meterle velocidad por acá. Obviamente la lucha está en este par. Sigue los dos. Están muy parejos. En este momento Ray comienza a recortarle. Sin embargo, Tai está buscando el pañuelo. Ray rápidamente parándose ahí en el parrón para poder continuar. Tiene también su pañuelo, señoras y señores. Entonces, recordemos que cuando llegue tanto Tai como también el señor Ray tendrán dos vueltas más. Ahí están los competidores metiéndole con todo. Tai tiene la octava campanada. Mario está a punto de caer. Cuidado. Esto podría beneficiar a Tai que se acerca ahora a la primera posición. Ray trata de meterle con todo. Acá Mario que tiene que tratar de seguir adelante. Mr. T lo ve de cerca. Ray tiene que tratar de recortar. Tiene que sacar la tijera. El hombre del fútbol. Por ahí casi cae. Pero se mantiene. Vemos el noce que Tai parece que tiene atido al señor Mario. Esto va a ser impresionante. La última vuelta del final de impacto. Mario toca la campana. También lo hace Tai. Estamos en la última vuelta, señoras y señores. A Ray le convendría si esto sea así que Mario tocará primero. Pero Tai va a tratar de hacerle la lucha. Vamos a ver qué pasará, señoras y señores. Mario sale primero del parrón. Está listo para tomar su mañuelo. Mr. T que lo sigue de cerca. La pasada que viene será fundamental, señoras y señores. El paso de los triángulos puede definir todo. Ahí está Tai en la misma posición. Mario también. Parece que están empatados. Qué impresionante. Están los dos. ¿Cuál llega primero? Mario toca la campana. Y Tai está en el segundo lugar. Hecho que le conviene al señor Ray. Porque así se empata la tabla. Y están iguales en la numérica. Tanto Ray como también el señor Tai. Mario casi asegurando su pase a la gran final. ¡Suscríbete al canal!